¿Qué es lo que me gusta llevar mi cabello de esta forma? Me gusta llevar mi cabello de esta forma porque me gusta apropiarme del hecho de que las mujeres negras podemos ser versátiles y que nuestra belleza puede verse de diferentes formas. Desde que empecé a tener mi cabello natural, totalmente afro, pude aprender que mi cabello puede verse de diferentes maneras y permitirme sentirme cómoda y bella al mismo tiempo, de diferentes estilos. Gracias por ver el video.